Vivo atrapado esperando una muerte sin planearla y entre trago y trago La vida se me escapa y mi corazón solitario baila Mi destino hacia el peor, hace tanto me he quedado sin amor Y veo mi vida ir a un lugar mejor Lágrimas llenas mi tarro con un trago amargo Mientras recuerdo mi pasado Soy un coyote pidiendo a la luna regresar aquellos años cuando ella estaba a mi lado Lágrimas llenas mi tarro con un trago amargo Mientras recuerdo mi pasado Soy un coyote pidiendo a la luna regresar aquellos años cuando ella estaba a mi lado Soy como un coyote detrás de la luna que he herido el corazón Recorriendo curvas en esta selva sin razón Sin medida, sin salida, para la deriva Como así que le patas por encima cada día Cierto y con el vestido intensa apuestan al amor Soñando en esta luna y entregando el corazón Salando es el trabajo que rega el suelo con su dor Y va extrañando de su pueblo el retúbe del tambor Pero no hay sacha que se compare Con la fosa de tu oído como un trago une al cielo Con la tierra a la medianoche en busca de su mitad Que es esta luna llena que es mi rostro de brillar Y en esta marca mula de dolores y de penas Donde las angustias vienen enlazadas por cadenas Tu consuelo es el recuerdo Lágrimas llenas mi tarro con un trago amargo Mientras recuerdo... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora Después de un largo día Con el tráfico, el trabajo atrasado El jefe gritando, la escuela, la tarea La novia, la suegra Tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman Los que te espían Después de todo eso Es tiempo de relajarse Ponerse cómodo Leer un buen libro Preparar café Fumar un cigarro O por qué no Tomar una cerveza en algún bar Mientras escuchas La tertulia Donde la noche despierta Comenzamos Y arrancamos Y es hora de la tertulia Chicos Hoy tenemos novedades Novedades de lo que ha estado sucediendo Esta semana Novedades de lo que ha estado sucediendo Este inicio de mes de julio Y por supuesto Vamos a irnos con las novedades Principales De lo que pues está pasando Hashtag con los Millennium Hashtag con la Generación Z Hashtag con esas cuestiones De ya no usar los diccionarios Chicos ¿Por qué? Pues básicamente Nos podemos ir directamente Con las cuestiones del bicho Del bicho diciendo Sí O si no Directamente Este que pues Ya están literal Volviéndose cada vez más Más interesantes Las mañaneras Ya hasta la sección de deportes Y de dichos no dichos Toda esta circunstancia Directa Y demás Cuestiones de chismorreo Que hemos visto últimamente Ahora Directamente a lo que me refería Con eso de ya no usar diccionarios Pues recordarán Que ahora sí Se hace unos días Se registró una bonita Bonita crisis existencial Una duda existencial Literal Al registrarse Para la vacunación Ya saben que Que esta Esta cuestión de vacunación Se abrió para ya Las personas mayores De dieciocho A veintinueve Y pues este Directamente Pues ya empezaron Las cuestiones de la inscripción ¿No? Recordar más o menos eso Bueno Imagínense que La generación Z Los milenians Se enfrentaron A esta gran duda Existencial Al registrarse Para pues Ahora sí Ya ir directamente A las vacunas Al piquetazo Bueno Imagínense que Que esta circunstancia Ya pasó al nivel De que no supe Que hacer Y exploté Literal Llegamos ya A ese nivel Imagínense Que esta cuestión De todos los que Somos entre veinteñeros Treinteñeros Y los Los más jovenazos Pues esta cuestión Contra el COVID Y ya saben Que el primer reto Ahorita de las nuevas generaciones Era aprenderse el CUR Bueno Como no era suficiente Aprenderse el CUR Para empezarse a registrar Para la cuestión de vacunación Que entorpecía Bastante Bastante Este registro Imagínense que ahora Por fin Después de De avanzar En esta circunstancia La página Pregunto Si estaban En estado De postración Imagínense Esta cuestión De la palabra Postración Y por qué Bueno Imagínense que a raíz De que se dio A conocer Esta cuestión De las vacunas Del registro Y de todo Pues los jóvenes Que formaban parte De los grupos de edad Ahora si Predispuestos Se encontraron Con este peculiar Obstáculo Para hacer el trámite La palabra Postración Que originó Ya algunos memes Que ya inclusive Hemos visto Imagínense que Para la población Ahora si De los noventas Para adelante Después de los dos mil Pues ya sabemos Que las redes sociales Fueron esta Esta herramienta Para lidiar Con casi todo Porque No responder Esta simple pregunta Ya saben Esta cuestión Que al no conocer Una palabra Pues muchos Acudimos a Zangogle Al señor Yahoo Y por supuesto Esta fue La cuestión Más demandada Imagínense Que directamente En el sitio Se registró El pico Más alto De búsquedas De este término A tres De la tarde Del día De ahora si De ayer De antier En toda la cuestión Esto del registro De ahora si Para la vacunación Aquí en la ciudad Imagínense La palabra Postración Fue la más Buscada En Google En México Y porque Bueno Ya hemos visto La cuestión Irregular De toda la cuestión Con los jóvenes Esta cuestión Es regular Inclusive Para inclusive Una palabra Que se supone Que nos enseñan En literatura En lectura Y escritura En español En primaria Pues Ya si eso Bastante Bastante complicado Ahora si Pues Pues saber Su significado Uno pensaría Y eso Y eso ya lo sabemos Con lógica Que postración Pues es Estar aquí En la cuestión De postrado ¿No? Para Para toda Esta cuestión De confusión Pues Si Fue real Esta cuestión Todos creemos Que postrar Es la cuestión De acostarse De estar Ahora si Abatido Y todas estas circunstancias Pero pues De acuerdo A esta Este singular Cuestión Con el acuerdo De la RA Y su significado Y todo Pues al parecer Mucha gente Joven Mucho Mucha generación Z Mucho Centinellian Mucho Millenian Empezó Pues a darse Sus propias Definiciones Ahora imagínense Como le hemos dicho ¿No? La palabra Postración Es más o menos El estado De estar Decaído Por una enfermedad O tristeza ¿No? Hasta donde sabemos La definición correcta Pero imagínense Que ya llegaron Al grado De inclusive Hacer memes Con esta palabra De postración Al grado De decir Que postración Es una parte Para hacer postres Ese nivel De interesante Creatividad Para las palabras De que son Y no son Y claro Hubo desde que Los muchos Que se reíron De esta cuestión Un poco De su ignorancia Los que implicaron Que postración Tenía que ver Con repostería Con otro tipo De circunstancias Inclusive sexuales Y pues Inclusive hasta el absurdo Hasta lo consideraron Que la pandemia Los había llevado A ese estado ¿No? O sea Ahora sí Hashtag Vamos a culpar A la pandemia De que pues No sabemos Qué significa Postración Bueno Al final Imagínense Que esta parte Del registro Para la vacunación Por lo menos Toda esta generación Ya sabemos Lo que es postración Y quiere decir Pues este estado De abatimiento Por enfermedad O discapacidad Ahora sí Ya no se nos va a olvidar Para nada Y que la Secretaría De Salud Hace esta pregunta Para saber Quién necesita Que vayan A vacunarlos Desde la casa O sea Esto Esto ya llegó A niveles trascendentales De lo que nos está haciendo Demasiada Información Y demasiado Muy demasiado Ahora sí Contexto de libertad ¿No? Ahora sí Ya no sabemos bien El contexto De lo que son Las palabras El contexto De lo que es El conocimiento Y como tenemos A San Goggle Como tenemos Directamente Toda esta cuestión De internet Pues ya saben Esta nueva generación De sabios Sabios Ignorantes Sabios tontos Como en algunos momentos Se mencionó Inclusive con George Oswell En su libro De 1984 Con el gran hermano Estas circunstancias Directamente Con Albert Einstein Que iba a decir Que iba a ser La generación De los zombies Inteligentes Toda esta generación Ya sé Ahora sí Ya sé Es una realidad Y lamentablemente Estamos llegando a eso Pero por lo menos Ya sabemos Los millenios Y los sentineliens Que la palabra Postración Es básicamente Necesaria Y sobre todo A la hora De toda esta cuestión De salud Chicos recuerden Que estamos directamente En el streaming De Facebook Ahí en la página De la tertulia Proyecto Radio MX También directamente En la fanpage De la estación Que es Proyecto Radio MX Y por supuesto No se olviden En dejar sus comentarios En la barra de comentarios De la streaming Directamente Igual en la barra De comentarios De la página De Proyecto Radio MX Punto com Y recuerden Que volvemos Con más en la tertulia No se vayan Ni se muevan Volvemos ¿Dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Ula la chulada Remate informativo El primer noticiero De fin de semana Con las noticias Más relevantes De México Y el mundo Entrevistas Secciones Debates Y mucho entretenimiento Todo esto Conducido por Alejandro Catalán Y su equipo De colaboradores Todos los viernes De 9 a 10 de la mañana Por la frecuencia De Proyecto Radio MX No te pierdas El termómetro De las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres Escuchar de los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos En la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Tú? ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú ¿Quieres mantenerte informado Sobre el cuidado de tu cuerpo Mediante la actividad física? No busques más La filial oficial Tú sos Avante Y su programa ¡Actívate! Tienen la respuesta Contaremos con expertos Que nos ayudarán A encontrar la actividad física Que se acomode a ti A tus gustos Y a tu estilo de vida ¡Caramba! Escúchanos Todos los viernes De 1 a 2 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Y regresamos A la tertulia inteligente Que bueno que nos están acompañando Chicos y chicas Un saludo a Horacio Y que bueno que nos estás Siguiendo directamente aquí En la transmisión En vivo De la tertulia Recuerden esto no es grabado Recuerden aquí Estamos directamente Con ustedes Leyendo los comentarios Y por supuesto Dándoles un poco De información Interesante Un poco Un poco de sátira Un poco de esas cuestiones Incongruentes Como la cuestión De que hemos hablado En el primer bloque Acerca de la palabra Postración Esa palabra Que básicamente Toda la generación De los 90 Hacia adelante Pues al parecer Desconocían A la hora De registrarse En esta cuestión De la vacunación Con el Contra el COVID-19 Y por supuesto Pues ya sabemos Que esto fue Casi casi patrocinado Por la Secretaría de Salud Sobre todo Con esa película De que usted Se encuentra Postrado Y la gente De nuestra generación Los Millennials Los Sentineliens Pues literal No supieron que hacer Les explotó la cabeza Empezaron a hacer memes Y después Pues consultaron Al viejo Y confiable San Google San Yahoo Todos estos Bonitos Motores de búsqueda Y por supuesto Pues ya nos cultivamos Un poco más Después de toda Esta ignorancia Después de toda Esta ignorancia De inteligencia Sin embargo Pues agradecemos De alguna forma A Google Pero sin embargo También hay que Tener a la mano Ya saben eso Eso que en primaria Nos obligaban a hacer Tener un diccionario Porque al parecer Va a ser muy importante Ahora Ya regresando Después de estas Cuestiones medio absurdas Que hemos estado Viviendo directamente En México ¿Por qué no vamos a hablar Directamente Del bicho ¿No? Del ¿A qué nos estamos Refiriendo? Pues nada más Y nada menos Que a Cristiano Ronaldo ¿Y por qué Lo vamos a mencionar? ¿Y por qué En cuestiones de México? Bueno Imagínense que Aunque parezca imposible Aunque parezca improbable Cristiano Ronaldo Llegó Aunque no lo crean A la mañanera Y no físicamente No, no, no Esto no es lo que Están pensando De que fue Apoyar Al cabecita de algodón Al Cotton Head Directamente Ahí en sus En sus Interesante programa De vamos a platicar Con López Obrador No, no, no Aquí directamente Imagínense que El presidente Andrés Manuel López Obrador Hizo referencia El miércoles Al futbolista Cristiano Ronaldo Quien En una conferencia De presa Y eso lo recordaremos Todos Rechazó unas botellas De refresco De Coca-Cola Y señaló Una botella de agua Recordaremos que Esto fue bastante Polémico Sobre todo Porque la cuestión De Cristiano Ronaldo Era que Coca-Cola Es uno de los Patrocinadores Principalmente De la Copa De la FIFA Y de todo Lo que estaba Respecto En esa conferencia Sobre todo Porque las botellas De Coca-Cola Nos enteramos De que eran Ahora sí Un acto De presencia Del patrocinador Y pues Este futbolista Pues ya sabemos Que se le ocurrió Pues moverla Señalar que el agua Es más Más buena Que el refresco Y esas cuestiones Pero a pesar De sus De sus cuestiones Personales De salud Con los refrescos En contra de los refrescos A favor del agua Y todo esto Pues lamentablemente Era un Un patrocinador Importante Coca-Cola Y ya sabemos Que a lo mejor Van a cuestiones De multas Y hasta demandas Por falta De contrato Sobre todo Con los organizadores Directamente De las ruedas De prensa Sin embargo Pues imagínense Que el mandatario Que el mandatario federal Refirió Que se tiene Que continuar Orientando Sobre nutrición Y ejercicio Ante el aumento De la obesidad Durante la pandemia Y por supuesto El video de Cristiano Ronaldo Moviendo las botellas De Coca-Cola Era lo más relevante Del asunto En la mañanera Con el presidente Ahora imagínense Que en tanto Lamentó La eliminación De Portugal Y en el torneo Europeo de fútbol Que ya hemos visto La Eurocopa Y recordó Que Cristiano Ronaldo Se encuentra En dicho equipo Y tuvo un gesto Una cuestión Más o menos Que el presidente Le gusta seguir Ahora sí Recientemente Ahora Una imagen Así ayuda Más que muchos Tomos Sobre nutrición Sobre mucha literatura Sobre mucha Cuestión Con estas Cuestiones de aprendizaje De nutricionar Y además Lo sintió Espontáneo Eso es lo que Normalmente Dijo el presidente En esa rueda de prensa Y por supuesto López Obrador Ya para finalizar Pidió que se Pusiera Durante la conferencia Matutina Pues este Este bonito Video Del futbolista Rechazando las botellas De Coca-Cola Y diciéndole Si al agua O sea Que bonito Esta cuestión De la hora Con el presidente Directamente Enseñándonos La cuestión De nutrición Y todos Todos de alguna forma Lo agradecemos No sabemos si Si porque se está Volviendo cada vez más Interesante la mañanera O porque básicamente El presidente Ya no sabe qué poner Pero Es bastante Entretenido En algún punto En algún punto Ya estas mañaneras Ya tuvieron Un concierto Con El día de las madres Ya han tenido Otro tipo de Ahora sí De contenido Como las Este Quién es quién En las mañaneras Los miércoles O sea Ya eso Ya está volviendo Un reality show Bastante Bastante bueno Y yéndonos directamente También a cosas Súper buenas En reality show Pues Volvemos con todas Las polémicas Y volvemos otra vez A estar Otra vez Hablando Y eso porque Ya pues Ya aparece Disco rayado Amber Heard Amber Heard Ya sabemos La ex de Johnny Depp La Quién sabe Que Ruration De directamente De Elon Musk Y pues De alguna Otra 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 Este Ahora sí Celebridad Femenina De por ahí Porque pues Hasta donde sabemos Amber Heard Ha dicho que es bisexual Y pues ahora sí Le gusta disfrutar Esos interesantes momentos De privacidad En compañía pues De ambos sexos Si no de uno Si no de pues Otras cuestiones En lo oscurito Pero imagínense Que ahorita Amber Heard Nos empieza a sorprender Sobre todo A todo el mundo Con una fotografía De su hija recién nacida Esto Ha sido Posible Gracias a la gestación Subrogada Si me están preguntando Que es subrogada Pues imagínense Que es básicamente Una pareja Va con otra Señorita Con una mujer Y ahora sí Rentan su vientre Si así como Le están escuchando Ellos por Cuestiones personales Pues básicamente Fertilizan El óvulo De la pareja Y lo meten Directamente En una mujer Que esté dispuesta A ahora sí A gestar Al bebé De esa pareja Y después Pues tenerlo Directamente Como si fuera Un bebé Normal Como si hubiera Nacido Directamente De ellos Básicamente Es esto De los vientres De alquiler O sea Esto ya es Bastante Interesante Porque se está Normalizando Bastante Ahora imagínense Que esto fue Un secreto Que se mantuvo Guardado Durante un largo Tiempo Y la actriz Ha tenido Épocas complicadas Últimamente Ya lo hemos visto Con toda la cuestión De las demandas Pero el nacimiento De su bebé Parece mejorar Las cosas Su más reciente Ahora sí Post de En redes sociales Está siendo objeto De felicitaciones Y alabanzas Y ahora sí Fueron comentarios Muy distintos Hace unos meses Y sobre todo Por esta cuestión De las demandas Y del engaño Que le dio A su ex esposo El actor Johnny Depp Que se está confirmando Que inclusive Puede volver A las películas De piratas Del Caribe Y obviamente Por todos estos escándalos De lo que ya sabemos De que tuvo sus romances Con Tassia Van Rie Con Elion Moss Con Blanca Buiti Y la información Pues ya saben Que marca En este momento Que se encuentra Soltera Amber Heard Pues sí ¿Por qué? Porque ya se cansó De todos los despapalles De tonto De todo este Este aspecto Tan 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 introspectivo Pero pues Ahorita Se considera soltera Se considera Ahora sí Una persona ya más capaz Y pues la actriz Se sumó A esta selectiva lista De famosos Que alquilaron vientres Para ser padres Hilaria Alec Bandit Kim Kardashian Cristiano Ronaldo Que ya lo hemos mencionado Al bicho Y por supuesto Hasta Miguel Bosé Nicolás Kidman Y entre otros Con algunas de las servidores Que optaron Por estos tipos de métodos Ya saben Esa cuestión De cuidarse la figura De esas cuestiones De cambios hormonales Peligrosos Cuestiones de salud Pero bueno Si bien Heard afirma Que su vida privada Pues no es asunto De nadie Y eso ya lo tenemos Bastante claro Después de todo El tipo de declaraciones Y problemas Bueno imagínense Que también indicó Que va a lidiar Con ella En parte de su trabajo Y por eso Quiso compartir La noticia A 3,9 millones De seguidores Que nació Su hija El 8 de abril Y esa es la primera Fotografía que tiene Ahora El nombre de la bebé Es Ogna Paich Heard Y ella Es el comienzo Del resto de su vida Es lo que agregó Amber Ahora si Al nombrar A su bebé O sea que Es muy bonito El aspecto De que nazcan bebés Pero pues Precisamente Los nacimientos En cuestiones Por ejemplo Dicen que El 8 de abril Cuando nació La bebé De Amber Heard Resulta que era El día en que Tenía que ir a juicio En cuestiones Cuando estaba Con la cuestión De Johnny Depp En esas peleas Directamente en Europa Y pues eso Es como que Interesante ¿No? Como se perfila Para eso Inclusive los rumores De que a lo mejor La bebé Era de Amber Heard Y directamente También con un poco De esta genética Millonaria De él Pero pues Ya vamos a saberlo Tal vez con el tiempo Tal vez no Pero sin embargo Esta es una noticia Bastante Bastante polémica Sobre todo Porque pues Ya hemos dicho Esa cuestión Con Amber Heard Que es bastante Bastante un poco Inestable Emocionalmente Pero sin embargo Pues le decimos Lo mejor Sobre todo Con esa bebé Y por supuesto Que ya no vaya A suceder Ese tipo De circunstancias Que la llevaron A todos estos Problemas legales ¿No? Ahora Para empezar Con estos temas Relacionados Acerca De todo Imagínense Que Elon Musk Cree que un parásito Del cerebro Nos hace crear La inteligencia Artificial Así como lo están Escuchando Imagínense Que el multimillonario De este Dueño de SpaceX Y Tesla Una de las grandes Aficiones que tiene Pues es Ahora si En sus ratos libres Es estar tuiteando Y estamos acostumbrados A sus opiniones Disparatadas Que pues Genera problemas En la bolsa Pero es verdad Que sus palabras Siempre causan Esas fascinaciones Ya sabemos Como es Elon Musk Con sus A veces Chistoretes En twitter Bueno Imagínense Que ahora en twitter Ha comparado Su teoría Sobre como Un parásito Cerebral Podría estar Obligando a todo O ser humano A crear una Inteligencia Artificial Superhumana Así como lo están Escuchando El tweet Era una respuesta A un post De National Geographic Sobre la Toxoplasmosis Un parásito Común Que se encuentra A menudo En los gatos Y en los ratones Que parece estar Cazando Que las hienas No tomen Tantas precauciones Respecto a sus Depredadores Según la teoría De Moss Que expuso En twitter La toxoplasmosis Infecta a las ratas Luego a los gatos Y después a los humanos Que hacen Videos de gatos También allá De que la IA Se entrena Para alcanzar Niveles de inteligencia Superhumana Con videos De gatos De internet Y que esto Convierte a la Toxoplasmosis En el verdadero Árbitro De nuestro destino Imagínense Ese interesante Postulado Esa interesante Teoría Que está dando Elion Moss Sobre todo Porque Porque estamos Diciendo Ya no sabemos Si Elion Moss Está haciendo polémica Igual que Amber Heard O literal A Elion Moss Nada más le gusta Ver arder De alguna forma El mundo Ya saben Con esta cuestión De que está Dándole favoritismo A Dogecoin Que es una criptomoneda Contra Bitcoin Que está afectando Bitcoin Que a lo mejor La empresa de Tesla O sea Ya Elion Moss Ya parece que Nada más está jugando Con el dinero Así como lo estaba Haciendo Bill Gates Pero sin embargo Pues Esa teoría No puede estar tan alejada Ahora la cuestión Esa sería Averiguar Si de alguna forma Tiene un sustento Y por supuesto Que pasaría Si esta cuestión De la toxoplasmosis Que es un parásito Unicelular Pues puede Que tanto puede afectar Al ser humano Y sobre todo Porque Los científicos Tienen esta hipótesis De que el parásito Afecta a la mente De los redores Y hace Perder el miedo De los depredadores Que es bastante Interesante Este aspecto Pero chicos Recuerden Estamos directamente Viendo sus comentarios Aquí en el post De la tertulia Directamente Aquí En la página Oficial Y por supuesto Chicos Recuerden Que estamos Igual viendo Todos Todos sus Comentarios Todas sus sugerencias Directamente En twitter En arroba La tertulia P Chicos y chicas Nos vamos A un corto Y regresamos Aquí en la tertulia No se muevan Sigan escuchando Volvemos Con más Contenido interesante Regresamos Hoy no Hoy no venga por mí Voy a salir Voy a gritar Corregir Al equivocarme Ahora Y luego No mirar Comer más Y que cambias Para mí Hoy creo que no Hoy no Voy a salir Ya no Dormir Y eleva Incendios Y quema Cada reglamento En esta ciudad No hay más Y dejamos Algo Para mí Y quiero Ser madera Sin maravillando Tengo problemas En este país Ya no No hay más Amigas Para mí Hoy Celerando Mi sudor No hay más Y no Porque yo Ya no No voy a andar Muy cerca De ti Hoy no Hoy no Voy a fingir Entre canes De mentes Que burlan Nuestro frente Y que ladran Al vivir Y elevar Incendios Y que marcar Cada reglamento En esta ciudad Comer más No quiero Ya nada De ti Y quiero Ser madera Sin maravillando Tengo problemas En este país Ya no No hay más Amigas Para mí Y voy Celerando Mi sudor No quiero Escolar Y no Te quiero Y ya no Algo De un almuerzo De aquí Yo Afina tus dientes Afina tu físico Vuelve a medir Amigas Para ti Afina tus dientes Prepara tu mente Yo ya me voy Y me lo para Regalar Amigas Para ti No me falle Y arrancamos Tercero Una de estas cosas absurdas Esas cosas interesantes Ya hemos hablado Del bicho Directamente Cristiano Ronaldo Que apareció En la mañanera Pues ahora si Patrocinado Por el señor Andrés Manuel López Obrador Nuestro Cotton Head Por excelencia Como presidente Y por supuesto Toda esta polémica De que pues Está poniendo de ejemplo A Cristiano Ronaldo Directamente Como un ejemplo De salud De bienestar Y pues por supuesto Pues ya sabemos Que está abriendo Nuevo contenido En su reality show El presidente También ya hemos estado Hablando de la bebé De Amber Heard Que pues nadie Esperaba que Amber Heard Fuera mamá Y menos que haya Utilizado el método De embarazo Subrogado La palabra Es un poco Complicada Subrogado Embarazo subrogado Que es básicamente Que una mujer Rente su vientre Para dar a luz Al hijo De una pareja Y por supuesto Estas circunstancias Con Elon Musk Que cree su teoría De que la toxoplasmosis Una bacteria Controla el cerebro De los humanos Creando la inteligencia artificial Y eso es bastante polémico Y sobre todo Porque pues ya sabemos Que Elon Musk Se la pasa Tuiteando estas cosas Extrañas Que generan polémica Y que hacen Desequilibrio en el mundo Pero pues es interesante Y esperemos ver Que sucede Ahora Regresando con estos aspectos De cuestiones inteligentes Y poco Y poco usuales Imagínense Que en la CEP Anunció que Iban a cancelar Los resultados De más de 5,787 maestros Que buscaban Una promoción Y reconocimiento Dentro del programa De carrera Docente De este año Como la ven Les van a cancelar Los exámenes Ustedes dirán Eso es injusto ¿Qué va a pasar Con las normales? Bla, 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 bla Bueno, imagínense Que esto es debido A que el sistema Detectó que copiaron Durante la aplicación De la evaluación Completamente Todos los maestros ¿Sí? Así como lo escucharon Copiaron Directamente la evaluación ¿Y por qué? Bueno, porque Al parecer La leyenda Desidentificaron Cadenas de respuestas 100% Idénticas O sea Ni siquiera Ni siquiera Se molestaron En modificar Las palabras De la respuesta Ni siquiera Se molestaron En ver Otras opciones No, no, no Literal Así como Se les dieron Las respuestas Así tal cual Copiaron En los exámenes Imagínense Que al informar Sobre los resultados Del proceso De selección Para esta promoción Vertical De educación básica 2021-2022 La unidad Del sistema Para la carrera De las maestras Y los maestros O SICAM También informó Que analizó Los resultados De otros 79 Docentes Que incurrieron En conductas Atípicas Durante la aplicación Del instrumento De valoración Y conocimiento Y aptitudes Que raro Que estén copiando Los maestros Ya saben Con esta cuestión De que Era la reforma Educativa Que iban a evaluar A todos los maestros Por igual Y ahora Resulta que le dieron Marcha atrás Porque era injusto Y todo esto Bueno ya ahora Sabemos que copiar No es injusto Sobre todo si quieres Un grado de promoción De director O de algún otro lado En una escuela ¿Verdad? Sin embargo Esto es bastante polémico Y como que ya se habían tardado ¿No? Sobre todo En identificar esta cuestión Solo se sabe Imagínense Que está bajo Investigación Todo este asunto Y esperemos De que se resuelva Para Para ahora sí Que mejore nuestro nivel educativo En México Imagínense que también En otro En otra Contraparte de esto De que los maestros copian Imagínense que también existe El físico Más joven Del mundo ¿A qué nos estamos refiriendo? En contramedio En contramedio con esta cuestión De los maestros Que ya les dimos Esta perspectiva interesante Imagínense que un niño De 11 años Acaba de terminar La universidad En 9 meses Este caso Se ha hecho viral Ahora imagínense Que Lawrence Simons Que este es un niño De 11 años Ha logrado terminar La carrera de física Nada más Ni nada menos Una de las más complejas En ciencias De horas innaturales En la universidad De Ambera Con un promedio De 9 Sobre 10 O sea Imagínense Este niño Es un verdadero Herodito Un verdadero genio Y obviamente El joven Ya licenciado Va por más Ahora si Este niño Viene con todo Y viene directamente A cambiar el mundo Imagínense que se encuentra Ya ahorita Cursando directamente El máster De física En pos de lograr Un objeto Al turista De conseguir fabricar Partes biomecánicas Para reemplazar Órganos Del cuerpo humano Y la meta Es que todo Se acerque A la biomedicina O sea Este niño Va a revolucionar El mundo Es algo Super trascendente Y lo que sabemos Es que Simons Nació en Bélgica Y a los pocos años De vida Sus padres Ya sabían Que era diferente Que logró terminar La primaria Con 4 años Y la secundaria Imagínense Que con 6 3 años después Pues ya se convirtió En licenciado En física Y obviamente El niño Planteó terminar La carrera universitaria En 9 meses En lugar De en 3 años Que es normalmente Lo que se usa Para este tipo De carreras Ahora imagínense Que el tiempo Duraría Normalmente Que duraría Normalmente Una licenciatura Pero aunque aseguraba Que no quiere Romper Ningún récord Lo cierto Es que sus padres Han ejercido Cierta presión Y ustedes dirán ¿No creen Que es mucha presión Para un niño? Si puede ser Un poco de presión A los niños Pero en algunos En algunos debates Turno a este proceso Que Lauren Ha estado pasando Sugirieron En el 2019 Cuando el niño Formó parte De una disputa Que protagonizaron Sus padres Imagínense Que este problema Surgió Cuando en la universidad De TU Lo obligó A abandonar Sus estudios De ingeniería Eléctrica Imagínense Estaba estudiando Ingeniería Eléctrica En los Países Bajos Ya que consideraban Que no estaba listo Y los profesores Coincidieron En que a pesar De los resultados Académicos Positivos Lauren Aún no adquiría Habilidades Que permanecen A la fase Final del estudio Como la comprensión La creatividad Y el análisis Crítico Imagínense Que simplemente Por no considerarlo Apto Este niño No lo dejaron Terminar Una ingeniería En electricidad Una ingeniería Eléctrica Directamente En una universidad Solamente Por esas Falacias De conocimiento Y ahora A los 9 años Imagínense Que Lauren Quería obtener Su título Ya que Lo había acordado Con la universidad Con sus padres Y esta negativa Hizo que lo sacaran De la universidad Y ante la presión Imagínense Que la universidad Le aseguró Que podría Lograr su objetivo Hasta el 2020 Pero los padres Se negaron Iniciaron negociaciones Con diferentes universidades En Israel En Estados Unidos Y finalmente Pues este niño Logró terminar Sus estudios En física En la universidad De Ambrose Donde se graduó Con honores Y va por más En campos predilectos Y solo con 11 años Que podemos esperar Del futuro Si ya los niños Están viniendo Con super microchip Integrado Esperemos que este niño Sea ahora si Noticia más adelante Y nos muestre Un mundo diferente Con todos estos avances Tecnológicos Y por supuesto Pues ya sabemos Que Sheldon Sheldon De Big Bang Theory Es Si existe En la realidad O sea Esto ya no es ciencia ficción Existe un niño Sheldon De Big Bang Theory Que ya acabó la universidad Con 11 años Aunque esperemos Que pues ya Los perfiles Queden Queden este Parecidos directamente Como en la serie ¿No? Igual que Que en estas circunstancias De todos estos paradigmas Y cambios de vida Imagínense Que también en otro lugar Sobre todo Una prestigiosa universidad Sobre Que es conocida Como Harvard Imagínense que Una persona Pasó de ser Traficante de drogas A convertirse En educador Y un catedrático Directamente En esta universidad Si En Harvard Así como lo están escuchando Pasó del bajo mundo De vender drogas A directamente A Ahora si Ser un maestro En una de las más Prestigiosas escuelas Imagínense Que esta historia Después de que Una lesión Obstaculizara A esta persona Que pues iba A cursar una carrera De baloncesto En la universidad De Liberty Imagínense que Esta persona Llamada Brandon Fleming Abandonó los estudios Para ganarse la vida Como trabajador De una línea De montaje En Atlanta Georgia Poco tiempo después Luego de intentar Suicidarse Estaba decidido A cambiar su vida Y se volvió A inscribir A la universidad En un viaje Completo A pesar de tener Comprensión de lectura De nivel De secundaria Fleming Sin embargo Aprobó Sus cursos Ya saben Haciendo trampa Sin embargo Pues eso No le duró Bastante Bien el curso El gusto ¿Por qué? Porque no tardó Una profesora En darse cuenta Que pues Estaba haciendo trampa Y en lugar de reprobarlo Lo obligó A rehacer Todas las tareas Azula Durante varios meses En el proceso En el que le enseñó A leer Escribir Exponer Sobre todo Con autores Autores Afroamericanos Como Malcolm X Y Freddy Douglas Y lejos Estaba Aquel Fleming Que incluso Se dedicaba Como habíamos dicho A traficar doblas Y solo estaba interesado En el baloncesto Ahora Como actividades secundarias Entrenó A su equipo De debate Directamente Secundaria Del centro De la ciudad De Atlanta Y después De que Aquel equipo Se convirtiera En campeón Nacional Invicto Harvard Lo reclutó Para entrenar A su equipo De debate A su vez Fleming Fundó El proyecto De diversidad De consejos De debate De Harvard Que recluta Jóvenes Afroamericanos Altamente Motivados De De Directamente De De esta zona De Atlanta Y los capacita A través De una residencia De debate En un año En Harvard Imagínense De pasar Directamente Del bajo Mundo A un mundo Bastante abierto Siendo un catedrático Y por supuesto La capacitación Directamente En la residencial De Harvard Imagínense Que culmina Con una competencia Con los mejores Debatientes De 25 países O sea Esta es una historia Bastante interesante Se las vamos a poner Se las vamos a poner En las redes sociales Directamente Para que tengan Más conocimiento De Brandon Fleming Y por supuesto Puedan leer Con más detenimiento Su historia Y aprendan Un poco más De lo que Lo ha motivado Directamente En todo En todo Este proceso Chicos También Algo interesante Acerca de estos Cambios Paradigmáticos Es que también Tenemos entendido De que una empresa Llamada Una startup Llamada InBrain Una empresa Española Ya podría ser Una de las primeras Empresas En poner Microchips En los cerebros De las personas Mucho antes Que Elon Musk Ya que básicamente Son las competencias Principales Y por supuesto Todos estos aspectos Nos hacen entender En que En que se está Convirtiendo la tecnología Sobre todo Con esta cuestión Inclusive Del nuevo Niño Genio Ahora si Licenciado en física Como Sheldon De Big Van Turing Y por supuesto Todos estos Aspectos Pero Lo vamos a platicar Más después De este corte Chicos Regresamos Después de estos Mensajes Recuerden Estamos en la textulia No se vayan Oye oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Tú la la chulada ¿Te gusta el fútbol? Por su pollo Somos Aimee Y Richard En Proyecto Radio MX Con Sentido Social Y la escuela filial Tuzos Avante Te esperamos Todos los viernes A las 2 de la tarde En tu programa Viernes de Gol Donde habrá Entrevistas Tips Chistes Noticias Retos Y muchas cosas más Clarín No te pierdas El termómetro De las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres Escuchar de los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos En la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con Sentido Social Hola que tal Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y que hacer En tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con Sentido Social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Hey ¿Está esto en? Y arrancamos el último bloque Del programa Chicos y chicas ¿Por qué? Porque YouTube Está limitando Y desmonetizando Videos que hablen Sobre la YouTuber Jocelyn Hoffman Just Stop Y obviamente Esto está siendo Denunciado directamente Por los mismos YouTubers Imagínense Que los creadores De contenido En YouTube Denunciaron Que la plataforma Rige Que se menciona El nombre Bueno Restringe Que se menciona El nombre De Jocelyn N O Just Stop Quien fue detenida Y ya lo sabemos El pasado 29 de junio Por presuntamente Haber difundido Contenido Calificado como Pornografía infantil Ya saben Este Este problemilla Con esta chica Y con toda esta Esta polémica Que hizo un video En el cual Just Stop Empezó A hacer una crítica Social Hasta donde Tenemos entendido Y por supuesto Esto la llevó A una demanda Y directamente Estar bajo proceso En el reclusorio De Santa Marta Acatitle Imagínense Esa circunstancia Sin embargo Imagínense Que de acuerdo Al YouTuber Mau R.R.G Quien hace contenido Sobre la farándula De los influencers En días pasados Intentó subir Un video En su canal De YouTube Sobre el caso De Just Stop Pero la plataforma Le notificó Que no podría Monetizar el clip Debido al contenido Imagínense que a través De redes sociales Mau indicó Que YouTube También le informó Que además De ser desmonetizado Sería restringida Su visualización Porque está prohibido Usar la palabra Just Stop En el video titulado Y esto Quiere decir Que los videos Que se suban Sobre la influencer No podrán cobrar Por la publicidad Que se muestra En cada video Ni obtener ingresos O sea Esto ya está subiendo De proporciones Y obviamente Esto ya no sabemos Que está sucediendo En las redes Pero chicos Recuerden Si son creadores De contenido Tengan cuidado Con lo que suben Y sobre todo Respeten Los reglamentos Comunitarios Respeten también Estas nuevas Y raras reglas Que están subiendo Las plataformas Para monetizar cosas Y por supuesto Recuerden Tienen que Ponerse ya Más las pilas Y sobre todo Que no se caiga En estos problemas Legales Como muchos influencers Han caído Inclusive Hasta llegado a prisión Simplemente Por leer mal O por supuesto Decir comentarios Fueras de lugar Ahora Como también estuvo Fuera de lugar Que una mujer Si se enteraron De que intentó Apagar la antorcha Olímpica En Japón Con una pistola De agua Si Como lo están Escuchando Intentó Apagar La antorcha Olímpica Directamente Con una pistola De agua Una mujer De 53 años Y esto Lo sabemos Porque fue arrestada Por la policía De Japón Después de que Intentara disparar Este líquido Con la pistola De agua A uno de los Corredores Que la cargaba De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Que ya sabemos Que son 2021 Y el incidente Pues tuvo lugar El último sábado Y fue protagonizada Por Kayoto Takahashi Una mujer Desempleada De la ciudad De mito En Japón Y en un video Se ve que En el momento exacto En el que la mujer Carga su pistola De agua Se prepara Apunta Y por supuesto Le empieza a disparar A la llama Olímpica Justo Cuando ya va pasando El corredor Que la cargaba Imagínense Que estaba Literal En un lugar privilegiado Porque pasó Enfrente de ella Y enfrente Logró hacerlo Y ante pues El revuelo De las personas Por el inesperado Suceso Imagínense Que Takahashi Fue arrestada Por las autoridades Y de acuerdo con la policía Pues la mujer Aceptó que trató De apagar La antorcha La antorcha olímpica Y dijo que sus acciones Fueron en protesta Contra la organización De los Juegos Olímpicos De Tokio Ya saben que Ahorita están en estado De emergencia En toda esta cuestión De la pandemia Pero sin embargo Eso se queda Como ya Subrealista ¿No? De ya con una pistola De agua Creer que puedes apagar La antorcha olímpica De los Juegos Olímpicos Esto queda para la historia Para la posteridad Inclusive Estoy seguro Que se van a empezar Hasta hacer memes De todo este aspecto Pero sin embargo Pues como ya empezamos El último bloque Con esta noticia También vamos A terminar Con ahora si Este bloque Con cuestiones De deportes Y por supuesto Pues ya vamos Irnos directo A lo que nos Truje Chincha Con la cuestión De la Copa América Que hemos estado Últimamente hablando Y también con la Eurocopa Y a qué nos referimos Pues imagínense Que Brasil Avanzó con paso firme En la fase de grupos Apenas Titubeó contra Ecuador En el último duelo Pero el empate Pero el empate Finalmente en cuartos De final Y en semifinales Colombia Vendió cara A la derrota La clasificación Se alargó Hasta el rondán De penales Donde la figura De Emiliano Martínez Se alzó Y para darle A la albicera Del pase A la gran final ¿Por qué estamos Hablando Principalmente De Brasil Y de Ahora sí Argentina Bueno porque Se va a disputar En la Macarana Neymar El liderazgo De la academia En busca Del bicampeonato Frente a Lionel Messi Y que busca Regresar la gloria Continental Al albicente Que no conoce La victoria En la selección Absoluta Desde 1923 Y así es Como está viendo Este sábado 10 de julio La selección De Argentina Y la selección De Brasil Definirán El campeonato De Sudamérica En la final De la Copa América La cual tendrá Arbitraje uruguayo Este prácticamente En su totalidad Y esto A través de un comunicado Pues oficial Que ya hemos visto Y recuerden Que esta final Va a ser el sábado Directamente Se disputará El 10 En las canchas Del mítico Estadio del Maracana A las 7 De la tarde Igual que se va A disputar El otro partido El día de mañana Para ahora Sí Tener este pase Al tercer lugar Directamente Con Perú Y Colombia A la misma hora A las 7 De la noche Hora México Recuerden Les recomendamos Que vean Esta final De la Copa América Y por supuesto Pues que disfruten El partido Ya saben Si le van a Brasil Si le van a Argentina Pues platíquenos Coméntenos Cuál creen Que vaya a ser El preferido En este En este partido En estos dos partidos Porque pues van a ser La final Y por supuesto Por el tercer lugar Con Colombia Pero Ya saben Recuerden Compártanos Todos sus comentarios Y por supuesto Esto es con cuestiones De la Copa América Ahora También nos vamos a ir Ya para finalizar Con la Europa Copa ¿Y por qué? Porque pues Ya se va a disputar La final La final La final Directamente Entre Italia Y entre Inglaterra Los menos esperados Se van a presentar Ante la final Todos le iban a Francia Todos le iban a Portugal Pero sin embargo Inclusive a Bélgica Pero sin embargo Italia E Inglaterra Quedaron apoderados Para ir directo A la final Imagínense que Italia Buscará un segundo título Europeo Luego de conquistar En 1968 Y por su parte Inglaterra Nunca ha ganado La Euro Así que por lo que Intentar además De su primer final En este certamen Obtener la estrella Continental De su casa Así como lo están Escuchando Ustedes nos van a platicar Quien va a ser El favorito De este partido Y por supuesto También les recordamos Que este partido No será el sábado No será el viernes Será el domingo 11 de julio Y esto va a ser Más o menos En el horario De las 2 de la tarde Hora Centro De México Para que lo disfruten Así que ya saben Chicos van a tener El fin de semana Directamente Con 3 partidos Ahora si glamurosos La Copa América Y la Eurocopa Para ver las finales Directamente Desde el viernes Desde el viernes El sábado Y el domingo Así para disfrutar Directamente Con esto Esto que se llama Fin de semana Y por supuesto Pues les recordamos Que vamos a subir Contenido Constante Directamente En la página La Tertulia Guión Proyecto Radio MX Vamos a estar al pendiente De sus comentarios En arroba La Tertulia P Que es el Twitter Y por supuesto Recuerden que estamos aquí Cada semana En jueves A las 7 de la noche Platicando cosas Interesantes Contenido chusco Y por supuesto Estas cuestiones Inverosímiles Que a veces Pasamos por alto De noticias Pero se ponen Bastante interesantes Y nos sacan Hasta a lo mejor Una carcajada Chicos Les recuerdo Esto fue todo por hoy Esto fue La Tertulia Si se perdieron Un pedazo Pues tenemos el podcast En iVoox Y por supuesto Pues pueden vernos En YouTube Esto fue todo Les mandamos Unos grandes saludos Y por supuesto Que disfruten Su fin de semana Con todo Ahí nos vemos Bye bye Esto fue La Tertulia Donde la noche despierta El espacio Para hablar de todo Y para todos Desde la calle Hasta tus oídos Te esperamos El próximo jueves De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio Radio MX Punto com Síguenos En nuestras redes sociales Facebook La Tertulia Fans Twitter Arroba La Tertulia 17 Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social En algunos not unders Wang Un participar jantique championships De 8 de la noche Que disfrut日 Proyecto Radio MX